Novena a San Miguel Arcángel Oraciones para todos los días Yo pecador Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor. Amén. San Miguel, primado entre los príncipes del cielo, te ofrezco mis alabanzas y devoción, porque Dios te ha creado tan excelente y tan perfecto, y te ha dotado de un celo tan grande por su gloria y de una sumisión tan admirable a sus divinos decretos. Oración de León 13 San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja el infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Celestial y purísimo mensajero de Dios, dígnate a alcanzarme de los sagrados corazones de Jesús y María, un verdadero amor por ellos, la sumisión a la divina voluntad y la gracia de... Hágase aquí la petición que se desea obtener con la novena. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. La Inmaculada Concepción de la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Amén. Día primero. María Inmaculada, Madre y Dulce Medianera, Reina de los Cielos, humildemente te suplicamos interceder por nosotros. Ruega a Dios que envíe a San Miguel y a sus ángeles para apartar los obstáculos que se oponen al reinado del Sagrado Corazón. En el mundo. Amén.